Noticentro 1, CMI. Gobierno solicitará a Venezuela extradición de Aida Merlano. Desde Francia, presidente Petro dice que transición energética se puede hacer en menos plazo y ratifica declaraciones de ministra de Minas. Plan especial para la Guajira. Presentan medidas. Dura acusación del alcalde Daniel Quintero contra la Procuraduría. Cae banda que robaba en el Parque La Mariposa en el centro de Bogotá. Aquí estoy dentro de los patios de Álamos. Por infracción, taxista duró más de 12 horas en taxi. 20 viviendas destruidas por incendio en Medellín. Insólito, sacan cadáver de cementerio para tomar una foto. Feminicidio en Cali. Mujer se desplazaba en camioneta cuando la asesinaron. Roban 230 millones de pesos de casa de apuestas. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El presidente Gustavo Petro terminó su participación en Davos, Suiza y llegó esta mañana a Francia, desde donde anunció que su gobierno solicitará la extradición de la ex congresista Aida Merlano, quien sigue detenida en Venezuela. Gerardo Aristizabal, que acompaña la gira presidencial desde Francia, con todo el reporte. Gerardo. Hola Bianca, buenas tardes. La saludos de Toulouse, Francia, a donde acaba de llegar el presidente Gustavo Petro y ha manifestado en una declaración de los periodistas colombianos que acompañan su gira, también luego de estar en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, que va a aceptar la petición que le hizo la ex senadora Aida Merlano de ser extraditada a Colombia. Dice que el gobierno Petro lo va a solicitar ante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La solicitud que hace en vía prensa la señora Aida Merlano, ex senadora, sobre su petición para que sea extraditada a Colombia, su regreso a Colombia, indudablemente, dispuestos a solicitar la extradición. Recordemos que la senadora Aida Merlano se fugó de la cárcel al haber sido condenada por compra de votos corrupción y salpicó a algunos dirigentes de la costa caribe de haber incurrido en esa práctica, incluidos de la Casa Char. Y otro tema fundamental, el presidente reiteró lo dicho por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que no habrá nuevos contratos, ni de exploración, ni de explotación de petróleo, que los actuales se mantienen, incluidos los de gas y carbón. No es que se suspendan los contratos actuales de explotación, que ya consiste en sacar la materia prima, y de exploración, que consiste en buscar más. ¿Eso sigue vigente? La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. El jefe de Estado, Gustavo Petro, también explicó los detalles de la reunión que sostendrá con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el 30 de enero. Los reparos que el jefe del ente fiscalizador ha hecho sobre los nombres que hizo el presidente Gustavo Petro que escogió de organizaciones criminales narcotraficantes como el Clan del Golfo para que se sometan a un diálogo socio-jurídico con el gobierno que él encabeza. Yo creo que el 30 se solucionan todos esos problemas. ¿Y con la Procuradora? Bueno, con la Procuradora, la conversación que he tenido hasta el momento es hacer cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, con los acontecimientos que se suscitaron alrededor de Venezuela y del Perú actualmente, la necesidad de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, su capacidad de ejercer justicia, el que los estados acaten las sentencias judiciales es fundamental. Si queremos mucha democracia y si queremos que las confrontaciones políticas y sociales no se diriman en términos de violencia. Bianca, esta es toda la información que presentamos los enviados especiales. Holman Maldonado, Gerardo Aristizábal desde Toluz, Francia. Regreso con usted a estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo. El Gobierno Nacional presenta el Plan de Atención Integral para la Guajira ante los casos de desnutrición y hambre. Lina Sandoval, ¿en qué consiste? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Nos acompaña el gerente para este plan de choque a un año en la Guajira para atender esta situación con los indígenas huayú en la Guajira, el doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta, quien nos ha pedido que lo llamemos Lucho Gómez Pimienta. Doctor Lucho, buenas tardes. ¿Cómo es este plan de acción de choque a un año en la Guajira? ¿Cuáles son las acciones concretas? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de ustedes. Lo más inmediato, lo que exige más celeridad es el equipo de campo, que son más o menos 1.038 personas que van a enfrentar a las patologías que están asociadas a la mortalidad infantil por la desnutrición. También ustedes ayer anunciaron un centro de nutrición para tratar toda esta situación. Bueno, un centro de nutrición, pero también hay algunos componentes que son los centros de las comunidades indígenas para producir sus propios alimentos. Porque es que la seguridad alimentaria depende de dos cosas básicas, que es la producción del alimento que necesita la comunidad o su ingreso para la capacidad de compra. ¿Qué otras acciones van a implementar? Porque allá van a llegar todas las entidades del Estado. Bueno, Aguas, yo creo que en términos de salud pública, de prevención y de realidad socioeconómica del departamento Aguas, ahí el peso, el eje de ese plan lo tiene el Ministerio de Vivienda y Agua. Pero también hay otras acciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas que han decidido con su grupo de ingenieros participar, no como aparato coercitivo, ni represivo, ni de disuasión, sino como un componente humanitario. Ellos tienen experiencia en la Guajira en reservorios de aguas lluvias, en lo que nosotros popularmente llamamos majagüeyes, pero también tienen experiencia en perforación de pozos profundos. Entonces, Agricultura tiene unos planes, Dirección de Pesca tiene unos planes, Agua y Vivienda tiene unos planes, DPS tiene unos planes, unos recursos y unas acciones múltiples. Entonces, es un trabajo colectivo, colectivo desde el punto de vista de las, no solo de las dependencias del gobierno, sino de las experiencias y del conocimiento técnico. Entonces, vamos a una suma de inversión a la que le vamos a hacer el máximo del rigor, de transparencia y claridad, a una suma aproximada de medio billón en el primer año. Le agradecemos al doctor Lucho Gómez Pimienta, quien es el gerente encargado del gobierno nacional para atender este plan de choque en la Guajira. También en esta intervención, en esta presentación de este plan de choque, estuvo presenta la ministra de Salud, ¿Quién se refirió a la reforma que se va a presentar en el legislativo? Que en estos días ha tenido diferentes comentarios, incluso también de parte del ministro Alejandro Gaviria. Esto dijo la ministra Corcho. Bienvenido la discrepancia, el diálogo, las reformas que va a presentar el gobierno son reformas estructurales que modifican elementos sustanciales de varios sistemas y en una democracia es normal que hayan discrepancias y estamos dispuestos a escuchar todos los planteamientos al respecto para poder mejorar. Yo quiero decir que lo que a nosotros nos interesa es que mejore el sistema de salud. Esto es un problema de un bien superior que se llama la vida. La vida tiene que estar por encima de cualquier pugnacidad o diferencias políticas, gobierno y oposición. Creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud sin haber sido radicada aún en el Congreso de la República que será el escenario democrático de concertación de debate público y donde habrá la oportunidad de abrir nuevamente audiencias públicas en los escenarios de decisión. Cabe recordar que el gobierno nacional citó al Congreso de la República a sesiones extras para el 6 de febrero y se tiene previsto que la reforma a la salud sea radicada en ese mes. Desde la Casa de Nariño, Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Lina. Cayó una banda dedicada al hurto en el Parque La Mariposa, en el centro de Bogotá. Angélica Arango con los detalles. Angélica, buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con noticias de inseguridad porque la Policía Metropolitana de Bogotá dio captura a una banda dedicada a hurtar y a amenazar a los comerciantes y los transeúntes del Parque La Mariposa en el centro de Bogotá. Esta banda estaría implicada en alrededor de 49 hurtos. Los sujetos se llamaban los aprovechados y estaban dedicados al concierto para delinquir, la fabricación y tráfico y porte de armas de fuego o municiones y el hurto calificado y agravado. Aprovechaban la concurrencia masiva de la gente en el centro, pero marcaban también sus víctimas a través de señalamientos, cómo iban vestidos, qué portaban, qué posiblemente objetos de valor portaban, cadenas, aretes, celulares, e iban directamente a la víctima a inmovilizarla, a intimidarla con arma blanca. Se logra, después de ocho meses de judicialización, de seguimiento a esta estructura, la captura de estas cuatro personas con anotaciones de hurto agravado, porte ilegal de armas, porte estupefacientes. Asimismo, se dio captura a seis personas en el norte de Bogotá. La banda conocida como Los Búhos se dedicaba a hurtar a personas en el sistema masivo de transporte en altas horas de la noche. Gracias a la información de la comunidad se logra una oportuna reacción. Estas personas son capturadas en flagrancia con los elementos hurtados, computadores, celulares, pertenencias de sus víctimas, de igual manera la incautación y la inmovilización de un vehículo en el cual se transportaban después de haber cometido los hechos. Aquí es importante resaltar primero la información de la comunidad de manera oportuna, pero también las recomendaciones para las personas específicamente que se movilizan en transporte público. Debemos estar, digámoslo, muy pendientes de informar de manera inmediata cualquier movimiento, especialmente en paraderos, apenas abordamos el vehículo y cuando vamos en el transporte. En el 2022, en el mes de enero, se habían presentado 279 capturas. En este mismo momento, se registran 77 por hurto en el sistema masivo de transporte. Tenemos unas localidades afectadas como Engativá, como Kennedy, Bosa, de igual manera Usaquén. Allí hemos realizado unas actividades importantes de prevención, de control, de disuasión, de judicialización. Estamos llegando con los presidentes de junta a acercarnos mucho más, a fortalecer la red de participación cívica, los frentes de seguridad local. Y esta información que es un insumo importante para lograr nosotros la desarticulación de estas estructuras criminales que se dedican al hurto a personas, al hurto a vehículos, motocicletas, pero también al hurto de residencias. Tenemos un aumento en este momento del 5% frente a los resultados del hurto a personas con respecto al año 2022. En los 20 días corridos de este 2023 se han registrado 326 órdenes de captura por flagrancia y órdenes judiciales por el delito de hurto en Bogotá. Cambiamos de tema porque en horas de la noche se registraron problemas de movilidad por el gremio de los taxistas. Todo comenzó cuando un conductor, Wilson Rodríguez, parqueó mal su vehículo frente al centro comercial Gran Estación. Llegó la policía de tránsito y se llevó su carro a los patios. El hombre se negó a bajarse de su vehículo y duró más de 12 horas dentro del taxi como protesta porque según él había errores en el procedimiento. En este mismo momento, Wilson Rodríguez se encuentra dentro de la Secretaría de Movilidad adelantando una audiencia por este error, por este comparendo. A la una de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CM. Gracias, Angélica. En Bogotá se registró una aterradora historia de padres que le quitaron la vida a su bebé. Estic Luengas, ¿qué le pasó al menor? Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues un aberrante caso donde un menor de tan solo 16 meses de nacido muere en un hospital luego de conocerse la denuncia por parte de la abuela de este menor que sus mismos padres lo habrían agredido físicamente. Esto dijo la Policía Metropolitana de Bogotá sobre este caso. La central de radio de la Policía Nacional manifiesta al cuadrante que al centro asistencial del Guavio ingresa un menor sin signos vitales por lo cual nuestra patrulla del cuadrante asiste inmediatamente al lugar entrevistándose con la abuela del menor la cual le manifiesta que minutos antes su hija le había entregado a ella el menor y se había retirado del lugar. El menor ingresa al centro asistencial sin signos vitales y al parecer con signos de maltrato. Estos hechos son materia de investigación por la autoridad competente. El menor de 16 meses de nacido habría sido agredido por su papá y su mamá dentro de una vivienda en el sector de Las Cruces en la localidad de Santa Fe. Luego de esto llegaron policías a la vivienda a detener a estos dos papás. Minutos después fueron dejados en libertad porque según las autoridades no fue la captura en flagrancia. A la una de la tarde más detalles de este aberrante caso donde muere un menor de tan solo 16 meses de nacido informó Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias Stick. El alcalde Daniel Quintero lanzó duras acusaciones contra la Procuraduría y asegura sentirse perseguido. Hernán Muñoz está con el alcalde. Hernán, buenas tardes. Bianca, feliz tarde para usted. Para ampliar esta denuncia precisamente nos acompaña a esta hora de la tarde el alcalde de Medellín Daniel Quintero. Alcalde, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Qué dicen esos correos y quién es el remitente? Lo primero es que estos correos van a ser entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos la Procuradora Regional de Antioquia una funcionaria directiva de la Procuraduría General de la Nación le ordena a sus subalternos que impulsen procesos en nuestra contra. Esto coincide con varias de las investigaciones que se elevaron hace un par de semanas en nuestra contra y que ha mostrado desde incluso el año pasado un proceso de persecución. A nosotros nos suspendieron violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y pareciera que quisieran avanzar en el mismo sentido. Alcalde, ¿cómo interpretar estos correos? ¿Esto es presionando o esto es una persecución de la Procuraduría en su contra? Sí, lo grave es que la Procuraduría es juez y parte en los procesos de investigación contra los funcionarios públicos y eso es lo que prohíbe precisamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que una autoridad administrativa pueda ser utilizada por actores políticos para atacar a funcionarios públicos. Lo grave en este caso es que un actor que funge como juez contra nosotros le dice a una subalterna que ojalá fallen en nuestra contra. Por tanto, el resultado final es que no hay garantías, que no tenemos garantías que nos permitan defendernos en todos los procesos que nos han hecho además, hay que decirlo. La mayoría vienen de actores del Centro Democrático que los presentan, los muestran en medios, los llevan luego a la Procuraduría y con la Procuraduría diciendo que lo ideal es que salgan impulsados en nuestra contra, pues obviamente nos sentimos sin garantías. Alcalde, usted va a enviar estos documentos a la Corte Interamericana, ya lo ha anunciado, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Otras instancias a las que va a acudir? No, la instancia que nos queda lamentablemente es solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros ya el año pasado presentamos varias pruebas que indican cómo se están manejando mal los casos en nuestra contra, cómo hay intervenciones políticas en nuestra contra que quieren tres cosas. Una, desgastarnos jurídicamente, esos abogados y abogados. Segundo, crear golpes mediáticos, titulares que hablen mal de nosotros para desviar la atención de las denuncias que nosotros hemos hecho por las irregularidades en Hidroituango, en Bongi, en Orbitel y otros procesos en los que nosotros hemos denunciado. Y tercero, finalmente, excluirnos de la política, eliminarnos de la política. Eso es lo que quieren a través de este proceso. Eso ya pasó en el pasado con Petro y pues ahora lo quieren hacer con nosotros. Alcalde, muchas gracias. Nos acaba de compartir su concepto y la denuncia que elevará a instancias internacionales sobre estos documentos de la Procuraduría que se han filtrado. Vamos a cambiar de tema porque hoy un sector de Medellín amaneció en medio de una tragedia. Se trata del sector de Santa Margarita en el barrio Vallejuelos. Al menos 20 viviendas quedaron destruidas en medio de un gigantesco incendio. La Oficina de Gestión del Riesgo de Medellín acompañó durante toda la noche a estas familias damnificadas. También con una precisión, esta es una sola de alto riesgo. Muchas de las viviendas en madera, los menores y los adultos mayores de alguna manera pasaron una noche difícil pero están siendo acompañados y en las imágenes podemos observar la gigantesca nube de humo que se formó en medio de esta emergencia. Y terminamos con información importante porque las autoridades acaban de confirmar la identidad de la tercera víctima que falleció, que fue asesinada en el municipio de Río Negro en Antioquia. Las autoridades confirmaron que continúan la investigación. Por ahora no se ha contemplado ofrecer una recompensa. Sin embargo, al parecer, según información de inteligencia, una cuarta persona sobrevivió en medio de este triple homicidio. Estas tres informaciones las estaremos ampliando después de la una de la tarde desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1 CMI, se accidenta embarcación de Tanzania en Cartagena. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se presentó un millonario asalto en una casa de apuestas de Palmira, Valle del Cauca. Delincuentes suplantaron a un personal de seguridad y se llevaron más de 234 millones. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Cómo es esta historia? Hola, Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Esta historia es bastante increíble. Comienza en la principal casa de apuestas de Palmira, Valle del Cauca, hasta donde llegan dos sujetos que lucían prendas de la empresa de transportes de valores. Logran engañar al personal de seguridad de esta compañía, haciéndoles creer que sí eran los autorizados para recoger la cuantiosa suma, más de 234 millones de pesos. Ellos llegaron a bordo de un vehículo de servicio público y huyeron del lugar sin levantar sospecha. Horas después llegaron los verdaderos encargados de recoger esta plata que formaban parte de la compañía de transportes de valores y ahí es donde descubren que en efecto se trataba de una suplantación de identidad. Las autoridades en compañía de la empresa de seguridad privada de esta empresa de apuestas de azar se encuentran analizando los videos de las cámaras de seguridad del sector y también de la misma compañía para lograr identificar a estos sujetos que se robaron la millonaria suma de dinero e identificarlos y capturarlos cuanto antes en cualquier municipio del departamento del valle del Cauca. Ahora otro hecho también que tiene bastante consternada la sociedad es la profanación de una tumba en un campo santo del norte de Cali. En distintas imágenes se observan como un grupo de adolescentes se toman fotografías con un cadáver y no contentos con ello también juegan con algunos de los restos. Las directivas de este lugar rechazaron profundamente este comportamiento y también aseguraron que en este día también se presentaron otros hechos de orden público que desbordaron la capacidad del personal de su seguridad privada. También a través de los videos que cuentan las cámaras de seguridad tanto del cementerio como del sector están analizando e identificando a estas personas para poderles aplicar las sanciones correspondientes. Tres de los involucrados son menores de edad según confirmó hace algunos segundos la policía metropolitana de Cali y serían los padres también los llamados a responder por el comportamiento de estos adolescentes. Y finalizamos con una trágica noticia y es el crimen de una mujer en esta oportunidad en el norte de Cali sobre el sector de Confandi El Prado fue ultimada la mujer su acompañante resultó gravemente herido la víctima tenía 24 años de edad pero hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto no tenemos conocimiento si la víctima tenía algún tipo de amenaza en su contra o antecedentes judiciales ella y la otra víctima el herido se movilizaban en un vehículo color blanco es por ahora toda la información en Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1CM Gracias Sebastián una embarcación con bandera de Tanzania se accidentó saliendo a aguas de Cartagena hay cuatro desaparecidos Tatiana ¿cómo va el operativo de búsqueda? Bianca televidentes muy buenas tardes el cuerpo de guardacostas tiene todos los esfuerzos puestos para hallar a estas cuatro personas que permanecen desaparecidas luego de que esta embarcación se hundiera por la entrada de agua han señalado las autoridades que salió del puerto de Cartagena y iba con rumbo a Panamá en total eran nueve tripulantes cuatro que por fortuna pudieron ser rescatados y llevados hasta puerto seguro en donde se les realizó todo el chequeo médico afortunadamente se encuentran muy bien de salud sin embargo continúa la búsqueda de otras cuatro personas por diferentes medios una persona el cuerpo de una persona también fue rescatado desafortunadamente sin vida las autoridades están muy atentas y en la búsqueda de estas personas más adelante nosotros tendremos la ampliación de esta noticia gracias Tatiana habitantes de los páramos en Santander tienen bloqueadas de manera temporal la vía San Gil a Cúcuta Natalia allá la cual es el balance de la protesta buenas tardes Bianca televidentes qué tal feliz tarde es compleja la situación que se vive acá en Santander por cuenta de una protesta que realizan desde la noche anterior habitantes de los páramos de Santurbán el Cocuy y además del páramo del Almorzadero pues para ampliar este tema hablamos con Guillermo Sarmiento el gobernador encargado de Santander pues gobernador bienvenido a Noticentro 1 CMI y cuál es el balance que se tiene de esta protesta el balance es que tenemos dos vías neurálgicas cerradas una es la de Berlín Cúcuta Bucaramanga y la otra es la de Bogotá San Gil Curos Bucaramanga y estas vías se encuentran bloqueadas por los demandantes ¿Cuál va a ser la intervención de la fuerza pública para desbloquear estas vías pues teniendo en cuenta que hay filas de carros de hasta 10 kilómetros? Con la fuerza pública lo que estamos es buscando un diálogo con los manifestantes estamos esperando la llegada del alto gobierno a Bucaramanga para trasladarnos a los puntos de bloqueo y buscar a través del diálogo el despeje de estas vías Ellos reclaman la presencia del alto gobierno ¿Viene alguien de Bogotá? Sí la demanda es del alto gobierno vienen de Bogotá y estamos esperando hacia la una de la tarde la viceministra del interior para podernos trasladar en helicóptero la policía nacional ya está haciendo la gestión trasladar en helicóptero bien a Curos o bien a Berlín para dialogar y establecer una fecha que es lo que ellos demandan con el presidente de la república ¿Qué decirle a las personas que están represadas en buses en vehículos que pensaban viajar este fin de semana? Pues esperamos que esta tarde quede resuelto el problema ojalá lo más temprano posible porque la afectación es muy grande a la gran cantidad y afluencia de vehículos que hay por el departamento Gobernador encargado muchas gracias pues esta es la información que se registra a esta hora en Bucaramanga que vamos a estar ampliando más adelante Nathalie Ayala Mendoza Noticentro 1 CMI Gracias Nathalie Con la lectura del bando se da inicio al carnaval de Barranquilla temporada en la que el sector hotelero tiene grandes expectativas con la llegada de al menos 500 mil turistas Menfi Méndez detalles de lo que pasa en la arenosa Bianca buena tarde le cuento que en Barranquilla ya se vive y se respira el carnaval por cuenta de lo que será mañana la lectura del bando en la Plaza de la Paz esta fiesta que es la más importante de la región caribe y por qué no del país pero lo que principalmente se mueve durante este tiempo no solamente son las faldas sino también la economía porque en el Hotel del Prado por ejemplo me acompaña el gerente Alexander Bayona quien nos va a explicar cuáles son las expectativas para esta temporada buenas tardes buenas tardes Menfi así es efectivamente es un año totalmente diferente es el año donde renace el carnaval y la ocupación está muy por encima de años anteriores está por encima del 20% tanto en ocupación como en tarifa promedio el lema de las fiestas para este 2023 es el carnaval como es porque el año anterior hubo por la pandemia algunas restricciones cuál es la comparación que se puede hacer en materia económica si efectivamente como le decía inicialmente estamos muy por encima del año anterior por encima del 20% tanto en ocupación como en tarifa promedio el mercado extranjero hay mayor afluencia de huéspedes extranjeros y huéspedes locales que provienen del interior del país y también una importante generación de empleo ¿no? completamente el porcentaje es bastante alto de incremento en ese recurso en ese talento humano que se necesita para poder cumplir la promesa de valor que estamos ofreciendo muchísimas gracias don Alexander Bayona gerente del hotel El Prado de Barranquilla icónico en esta capital y también la Secretaría de Salud se ha armado con un plan de contingencia especial para lo que es el precarnaval y también las fiestas oficiales en el mes de febrero porque son eventos masivos y entonces están dispuestas las ambulancias y todo el sistema de salud para prevenir cualquier acto que se presente durante los eventos desde Barranquilla Mefiméndez Mejía Un muerto y más de una decena de heridos dejan los violentos enfrentamientos que marcaron el cierre de la mega movilización llamada La Toma de Lima que congregó a millares de campesinos provenientes del sur del país que fueron recibidos por un enorme despliegue de seguridad ordenado por la presidenta Dina Boluarte que aseguró que no renunciará mientras criticó a los manifestantes advirtiendo que quieren generar caos para tomar el poder Las protestas masivas contra la presidenta de Perú Dina Boluarte llegaron a Lima tras un mes y medio de estallido social que ha dejado más de 50 muertos por primera vez desde que en diciembre inició la crisis miles de campesinos peruanos de las regiones especialmente las del sur del país marcharon hacia la capital El objetivo era la toma de Lima para presionar la renuncia de Boluarte mandataria que ordenó el despliegue de tanques y un contingente de 12.000 policías en el centro histórico de la ciudad para garantizar la integridad de los edificios del poder peruano y aunque la asistencia fue masiva la protesta no alcanzó su objetivo debido a que no logró llegar al palacio de gobierno ni tampoco al congreso Los manifestantes se concentraron en una avenida estratégica que conduce hasta la sede del poder legislativo donde se desataron violentos enfrentamientos con los antimotines que les bloquearon el paso y lanzaron gases lacrimógenos que fueron respondidos con pedradas la jornada acabó con un incendio de un edificio en el centro de la capital la presidenta la presidenta la presidenta Dina Boluarte en un discurso a la nación aseguró que el gobierno se mantenía firme y lejos de empatizar con el gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles satanizó la protesta al remarcar que se trata de unos malos ciudadanos que quieren generar caos para tomar el poder El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca nuevamente llamo al diálogo llamo a la calma a aquellos líderes políticos Al mismo tiempo en Arequipa segunda ciudad de Perú un manifestante murió y otros 10 quedaron heridos durante una batalla campal entre las fuerzas del orden y un millar de manifestantes que intentaron tomarse por asalto el aeropuerto siendo violentamente repelidos por las autoridades Lo mismo ocurrió en las cercanías del aeropuerto de Cusco y ambas terminales suspendieron sus operaciones por seguridad El Kremlin teme que Kiev pueda lanzar ataques sorpresivos con drones de largo alcance por lo que instaló sistemas de defensa en los techos de Moscú en una muestra de preocupación Varios sistemas de artillería y misiles antiaéreos fueron desplegados en los techos de varios edificios administrativos y de defensa en el centro de Moscú lo que indica que el Kremlin se está preparando para un posible ataque dirigido a la capital rusa Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron que se había instalado un sistema de misiles Pantsir C1 en el techo de un edificio de ocho pisos utilizado por el Ministerio de Defensa ruso a lo largo del río Moskva y los líderes de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania apoyados por Moscú afirmaron que las tropas rusas han tomado el control de un pequeño asentamiento al suroeste de Bahamut Mientras desde Occidente el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin declaró que Rusia se está quedando sin municiones y está sufriendo importantes pérdidas en combate y que está recurriendo a los pocos socios que le quedan para rebastecer su trágica e innecesaria invasión pero ni siquiera Irán y Corea del Norte admiten que estén suministrando a Rusia Por su parte el director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos se reunió en secreto con el presidente de Ucrania y le advirtió sobre los próximos planes militares de Rusia William Burns hizo hincapié en la necesidad de urgencia en el campo de batalla y reconoció que la ayuda de Washington a Kiev será más difícil de conseguir Los países aliados de Ucrania se reúnen para evaluar el envío de mayor armamento a Kiev para su defensa contra Rusia país que califica esta acción como un acelerador del conflicto El encuentro del grupo de contacto tuvo lugar en la base estadounidense Ramstein en Alemania luego de que Zelensky insistió a Occidente en el refuerzo considerable del suministro de armamento Estados Unidos sugiere a países latinoamericanos que donen equipamiento ruso a Ucrania y lucha por convencer a Alemania que está dudosa de enviar tanques Gobierno solicitará a Venezuela extradición de Aida Merlano Desde Francia presidente Petro dice que transición energética se puede hacer en menos plazo y ratifica declaraciones de ministra de Minas Plan especial para la Guajira presentan medidas Dura acusación del alcalde Daniel Quintero contra la Procuraduría cae banda que robaba en el parque La Mariposa en el centro de Bogotá por infracción taxista duró más de 12 horas en taxi 20 viviendas destruidas por incendio en Medellín insólito sacan cadáver de cementerio para tomar una foto feminicidio en Cali mujer se desplazaba en camioneta cuando la asesinaron roban 230 millones de pesos de casa de apuestas con Bianca Gambino Iniciamos nuestra segunda hora de noticias desde Francia donde llegó el presidente Gustavo Petro después de su participación en el foro económico mundial de Davos el mandatario anunció que solicitará a Venezuela la extradición de la ex congresista Aida Merlano vamos a Francia con nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal Gerardo buenas tardes hola Bianca buenas tardes la salud desde Toulouse Francia a donde acaba de llegar el presidente Gustavo Petro y ha manifestado en una declaración de los periodistas colombianos que acompañan su gira también luego de estar en Davos en el foro económico mundial que va a aceptar la petición que le hizo la ex senadora Aida Merlano de ser extraditada a Colombia dice que el gobierno Petro lo va a solicitar ante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela la solicitud que hace vía prensa la señora Aida Merlano senadora sobre su petición para que sea extraditada a Colombia su regreso a Colombia indudablemente dispuestos a solicitar la extradición recordemos que la senadora Aida Merlano se fugó de la cárcel al haber sido condenada por compra de votos corrupción y salpicó a algunos dirigentes de la costa caribe de haber incurrido en esa práctica incluidos de la casa char y otro tema fundamental el presidente reiteró lo dicho por la ministra de Minas y Energía Irene Vélez en el foro económico mundial de Davos Suiza que no habrá nuevos contratos ni de exploración ni de explotación de petróleo que los actuales se mantienen incluidos los de gas y carbón no es que se suspendan los contratos actuales de explotación que ya consiste en sacar la materia prima y de exploración que consiste en buscar más esos siguen vigentes la labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042 el jefe de estado Gustavo Petro también explicó los detalles de la reunión que sostendrá con el fiscal general de la nación Francisco Barbosa el 30 de enero los reparos que el jefe del ente fiscalizador ha hecho sobre los nombres que hizo el presidente Gustavo Petro que escogió de organizaciones criminales narcotraficantes como el Clan del Golfo para que se sometan a un diálogo socio jurídico con el gobierno que él encabeza que estas diferentes organizaciones ilegales hacen de acuerdo a la ley pero que el gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso tiene mucha razón y el tema de la SAE presidente que también el fiscal ha dicho no a la mesa técnica con el doctor director de la SAE pero antes lo llama a declarar por los bienes de la mafia que tiene esa entidad yo creo que el 30 se solucionan todos esos problemas Bianca esta es toda la información que presentamos los enviados especiales Holman Maldonado Gerardo Aristizal desde Toluz Francia regreso con usted a estudio muy buenas tardes buenas tardes Gerardo muchas gracias el gobierno nacional implementa el plan especial para la Guajira para tomar medidas inmediatas para atender a la población Guayú el gerente de este plan será Luis Gómez Pimienta que entregó los detalles Lina María Sandoval cuáles son las primeras medidas del gobierno en la Guajira Bianca y televidentes muy buenas tardes desde la casa de Nariño el equipo del gobierno nacional encabezado por Lucho Gómez Pimienta quien es el gerente de este plan de choque del gobierno nacional en la Guajira entregaron detalles de las acciones que se van a emprender en esta región este plan se contempla a un año para atender la población Guayú lo que exige más celeridad es el equipo de campo que son más o menos 1038 personas que van a enfrentar a las patologías que están asociadas a la mortalidad infantil por la desnutrición las fuerzas armadas que han decidido con su grupo de ingenieros participar no como aparato coercitivo ni represivo ni de disuasión sino como un componente humanitario ellos tienen experiencia en la Guajira en reservorios de aguas lluvias en lo que nosotros popularmente llamamos mojahueyes pero también tienen experiencia en perforación de pozos profundos y es que el gobierno nacional ha volcado todas las entidades del estado para atender esta situación en la Guajira se tiene prevista la inversión de medio billón de pesos es un trabajo colectivo colectivo desde el punto de vista no solo de las dependencias del gobierno sino de las experiencias y del conocimiento técnico entonces vamos a una suma de inversión a la que le vamos a hacer el máximo del rigor de transparencia y claridad a una suma aproximada de medio billón en el primer año en la presentación de este plan de choque también estuvo presente la ministra de salud Carolina Corcho quien se refirió a la reforma a la salud que será presentada en el congreso de la república y a las críticas que ha recibido en los últimos días también a los comentarios por parte del ministro de educación Alejandro Gaviria quien fue también ministro de salud en el gobierno de Juan Manuel Santos esto dijo la ministra Corcho bienvenido la discrepancia el diálogo las reformas que va a presentar el gobierno son reformas estructurales que modifican elementos sustanciales de varios sistemas y en una democracia es normal que hayan discrepancias y estamos dispuestos a escuchar todos los planteamientos al respecto para poder mejorar yo quiero decir que lo que a nosotros nos interesa es que mejore el sistema de salud esto es un problema de un bien superior que se llama la vida la vida tiene que estar por encima de cualquier pugnacidad o diferencias políticas gobierno y oposición creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud sin haber sido radicada aún en el Congreso de la República que será el escenario democrático de concertación de debate público y donde habrá la oportunidad de abrir nuevamente audiencias públicas en los escenarios de decisión cabe recordar que el gobierno nacional situa sesiones extra para el 6 de febrero al Congreso de la República y se tiene previsto que la reforma a la salud sea presentada en ese mes desde la casa de Nariño Lina María Sandoval Noticentro 1 CMI Muchas gracias Lina Cae banda dedicada a hurtar comerciantes y transeúntes en el sector del Parque La Mariposa en el centro de Bogotá la banda estaría implicada en 49 hurtos Angélica Arango con los detalles de estas capturas Bianca y televidentes muy buenas tardes en lo corrido de este 2022 se han generado 326 órdenes de captura por hurto en Bogotá Los hechos de inseguridad en Bogotá no paran la policía metropolitana dio captura a una banda dedicada a hurtar comerciantes y transeúntes en el sector del Parque La Mariposa en el centro de Bogotá la banda estaría implicada en 49 hurtos los sujetos que eran más conocidos como los aprovechados estaban dedicados al concierto para delinquir la fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones y el hurto calificado y agravado aprovechaban la concurrencia masiva de la gente en el centro pero marcaban también sus víctimas a través de señalamientos como iban vestidos que portaban que posiblemente objetos de valor portaban cadenas aretes celulares e iban directamente a la víctima a inmovilizarla a intimidarla con arma blanca se logra después de 8 meses de judicialización de seguimiento a esta estructura la captura de estas 4 personas con anotaciones de hurto agravado porte ilegal de armas porte estupefacientes asimismo se presentaron 6 capturas en el norte de Bogotá la banda Los Búhos se dedicaba a delinquir al interior del sistema de transporte público en altas horas de la noche gracias a la información de la comunidad se logra una oportuna reacción estas personas son capturadas en flagrancia con los elementos hurtados computadores celulares pertenencias de sus víctimas de igual manera la incautación y la inmovilización de un vehículo en el cual se transportaban después de haber cometido los hechos aquí importante resaltar primero la información de la comunidad de manera oportuna pero también las recomendaciones para las personas específicamente que se movilizan en transporte público debemos estar muy pendientes de informar de manera inmediata cualquier movimiento especialmente en paraderos apenas abordamos el vehículo y cuando vamos en el transporte en el 2022 al mes de enero se habían presentado 279 capturas en este momento se registran 77 por hurto en el sistema masivo de transporte tenemos unas localidades afectadas como Engativá como Kennedy Bosa de igual manera Usaquén allí hemos realizado unas actividades importantes de prevención de control de disuasión de judicialización estamos llegando con los presidentes de junta a acercarnos mucho más a fortalecer la red de participación cívica los frentes de seguridad local y esta información que es un insumo importante para lograr nosotros la desarticulación de estas estructuras criminales que se dedican al hurto a personas al hurto a vehículos motocicletas pero también al hurto de residencias tenemos un aumento en este momento del 5% frente a los resultados del hurto a personas con respecto al año 2022 en los 20 días corridos del 2023 se han presentado 326 órdenes de captura entre flagrancia y órdenes judiciales por hurto en Bogotá en otras noticias Wilson Rodríguez el taxista por el cual se generó problemas de movilidad ayer en la noche en Bogotá fue trasladado en un carro de tránsito hacia los patios para poder recuperar su vehículo en horas de la noche se presentaron problemas de movilidad con los taxistas todo comenzó cuando Wilson Rodríguez actual conductor del sistema dejó su vehículo mal parqueado frente al centro comercial Gran Estación la policía de tránsito le generó un comparendo y se llevó su vehículo a los patios de Álamos están llevando el carro conmigo dentro del vehículo el hombre duró más de 12 horas dentro del taxi como protesta porque según él había errores en el procedimiento en horas de la mañana fue trasladado a la Secretaría de Movilidad en donde adelanta una audiencia para solucionar el comparendo que le fue impuesto me siento otra vez engañado porque me trajeron con engaños anoche la Secretaría de Movilidad me dijo que a su Secretaría de Movilidad la doctora Adriana me dijo que si yo retiraba que si yo me saliera el vehículo ella me colaboraba con patios y con grudas para exonerar para no pagar esta mañana fueron patrulleros me trajeron en carro hasta acá ahorita me van a llevar nuevamente hasta allá pero me tocó pagar patios y grudas o sorpresa que todo era un engaño que no que ella me colaboraba ayer pero que hoy no se podía entonces acabo de pagar 404 mil pesos y quedo pendiente por el pago del comparendo porque no tengo el dinero tras este evento se anunció que el próximo lunes los taxistas volverán a salir a las calles a protestar desde la secretaría de movilidad me despido angélica maría arango noticentro 1 cmi gracias angélica frente a estas denuncias la secretaría de movilidad explica por qué se demoraron siete horas en desbloquear la 26 que anuncia acciones judiciales contra los líderes de la protesta de taxistas diana giraldo con la información bianca y televidentes muy buenas tardes pues cientos de ciudadanos se vieron afectados el día de ayer por una protesta de taxistas que paralizó la calle 26 por alrededor de siete horas por eso a esta hora justamente nos acompaña noticentro 1 cmi la secretaria de movilidad de yanira avila secretaria bienvenida y hablemos de lo que pasó ayer cuál fue el procedimiento que generó todo este caos y por qué se demoraron tanto en desbloquear la vía y el acceso al aeropuerto más importante del país bueno diana efectivamente se adelanta un proceso de imposición de comparendo en uno de los puntos de la ciudad fue un taxi un vehículo que estaba abandonado en la vía se adelanta el procedimiento inmoviliza el vehículo llega el conductor y pues lo que hace es subirse a la grúa y subirse al vehículo llega a patio y lo que manifiesta es que no se va a mover de ahí hasta sacar el carro entonces eso genera una serie de protestas adicionales de unas agremiaciones de taxistas que como tú lo mencionas nos bloquearon ciertas vidas en la ciudad atendimos las condiciones y la gestión de diálogo es importante resaltar que la administración distrital está siempre dispuesta al diálogo como debe ser sin bloqueos en la ciudad con mutuo respeto escuchamos a toda la ciudadanía lo que adelanta la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional de Tránsito es descongestión empezamos a desbloquear corredores como la 26 la avenida Cali el terminal del Salitre y de esta manera empezar a generar estos desvíos para mejorar la movilidad de Bogotá Secretaria pero la gente no entiende como un comparendo a un ciudadano termina por colapsar el aeropuerto más importante de Colombia realmente son las vidas de hecho que no se deberían tomar siempre nosotros estuvimos en puntos Secretaría de Movilidad gestores de seguridad policía atendiendo las necesidades de diálogo y pues en algún momento la agremiación dijo no vamos a dialogar entonces en ese momento es cuando vamos a adelantar las acciones de regulación imposición de comparendo para retirar los vehículos que estaban bloqueando como tú lo mencionas los vehículos en la ciudad Secretaria ¿ustedes reconocen que hubo algún error en el procedimiento que terminó generando todo este caos de ninguna manera el procedimiento se adelantó como se debió hacer en el marco de la ley recordemos todos que tenemos alta tasa de congestión el ideal es no parquearnos en las vías no dejar los carros abandonados nuestra patrullera nuestra gente adelantó el procedimiento como era y pues obviamente a nadie le gusta que le impongan un comparendo pero pues aquí hay un procedimiento si no están de acuerdo con la imposición en el cual puede impugnarse adelantar los trámites pertinentes Secretaria finalmente consideran ustedes interponer algunas acciones judiciales en contra de Hugo Espina quien fue el líder de esta protesta efectivamente en estos momentos nosotros estamos adelantando acciones judiciales tuvimos unos agentes agredidos estamos en ese proceso hicimos imposición de comparendos estamos adelantando las gestiones pertinentes Secretaria muchísimas gracias pues con esta información nos despedimos desde la Secretaría de Movilidad Diana Giraldo Noticentro 1 CMI muchas gracias Diana se registró una aterradora historia de padres que le quitaron la vida a su bebé Stick Luengas logró hablar con el tío de la pequeña asesinada Stick que se conoce del caso Bianca y televidentes feliz tarde pues un doloroso caso donde muere un niño de tan solo 16 meses de edad presuntamente a manos de sus dos papás su mamá y su papá quienes lo habrían agredido físicamente en una vivienda en el sector de la localidad de Santa Fe justamente en el barrio Las Cruces este menor de edad fue trasladado por la policía hasta el hospital Jorge Eliezer Gaitán a pocas cuadras de donde ocurrieron los hechos hospital antes conocido como El Guavio allí este niño llegó sin signos vitales los culpables del asesinato de mi sobrino son mi hermana y el novio de ella el niño venía presentando múltiples golpes ya varios días desde el lunes desde el domingo con morados en la cara siempre que se presentaba el novio de ella agredía al niño y hasta el día de ayer que ya lo agredieron tanto que ya el niño perdió la vida Nuestra espatrilla del cuadrante asiste inmediatamente al lugar entrevistándose con la abuela del menor la cual le manifiesta que minutos antes su hija le había entregado a ella el menor y se había retirado del lugar el menor ingresa al centro de asistencia sin signos vitales y al parecer con signos de maltrato estos hechos son materia de investigación por la autoridad competente pues conocimos que la policía hizo la tarea de ir hasta la vivienda donde estaban estos dos padres los capturaron pero minutos después fueron dejados en libertad porque esa captura no se dio en flagrancia sin embargo continúa una investigación que da apertura directamente en la Fiscalía General de la Nación con esta información me despido desde el occidente de Bogotá Stig Luengas en Noticentro 1 CMI gracias Stig el alcalde Daniel Quintero lanzó duras acusaciones contra la Procuraduría y asegura sentirse perseguido Hernán Muñoz que más dice el alcalde buenas tardes Bianca buena tarde el mandatario le habló a Noticentro 1 CMI y le mostró tres pantallazos de correos electrónicos en los que supuestamente una funcionaria directiva de la Procuraduría General de la Nación presiona algunos subalternos para que impulsen investigaciones en contra de la administración municipal según el alcalde de Medellín Daniel Quintero en estos correos que se filtraron una funcionaria directiva de la Procuraduría General de la Nación le ordena a sus subalternos que impulsen procesos en contra de la administración actual ¿qué es lo grave en este caso? que la Procuraduría y eso es lo que viola la Convención Americana no solo es juez sino parte también ellos inician la investigación son como la fiscalía y son el juez al mismo tiempo y por eso es muy grave que se trancen correos dentro de la Procuraduría en la que se ordene que nos vaya mal a nosotros según el mandatario detrás de los correos del Ministerio Público hay jugadas que según él buscan excluirlo de la política la mayoría de los procesos son ridículos son investigaciones que nos lanza actores concejales del Centro Democrático que no tienen ningún fondo entonces cuando tratan de investigarnos y cuando tratan de juzgarnos encuentran que no hay ninguna prueba que no hay absolutamente nada y por eso hemos cerrado todos los procesos pero lo grave es que haya la intención de hacernos daño el mandatario confirmó que enviará la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Noticentro 1 CMI está en el sector Santa Margarita del barrio Vallejuelos en Medellín esta es la zona del desastre que dejó al menos 20 viviendas destruidas por cuenta de un gigantesco incendio que también arrasó con enseres y con los sueños de decenas de familia estamos en directo para mostrarles la magnitud de la emergencia a esta hora el batallón de ingenieros número 4 y el batallón de acción integral apoya las labores de remoción de los escombros al menos 30 socorristas apoyaron esta emergencia que produjo una gigantesca nube de humo en esta zona aquí a esta hora de la tarde son muchos los esfuerzos de las familias que no pasaron una buena noche y que intentan rescatar los pocos escombros que quedaron acompañados de los niños algunos de ellos buscan en medio de este desastre lo poco que alcanzan a recuperar ellos hoy le piden ayuda a la administración municipal para poder superar esta terrible emergencia que destruyó sus viviendas a mi si me da mucha tristeza porque nosotros somos desplazados y me ubique aquí con mis hijos y vean la situación en que me encuentro en estos momentos pero bueno hay que darle gracias a Dios que a mis hijos no me les pasó nada Luz Helena Márquez llora de desconsuelo y mucha impotencia el incendio destruyó su vivienda y las cuatro camas en las que vivía con sus seis hijos y su esposo yo necesito pues por el momento ropa para mis hijos no tengo donde cocinar no tengo no tenemos cama no tenemos nada y y quiero como que me ayuden para yo me acuerda y mi esposa ella pasó la noche en este colchón en la casa de una vecina pero las llamas también destruyeron su ropa y las ollas en las que cocinaba según el balance al menos 20 casas se incineraron ha sido algo muy difícil difícil amanecer y encontrar eso quemado familia sin nada para comer pues en el momento de respuesta aún no hemos recibido y lo que le pido al gobierno que por favor a la alcaldía de Medellín que nos colaboren necesitamos alimento necesitamos cama necesitamos colchones ropa calzado para niños Noticentro 1 CMI visitó la zona de la emergencia los niños en medio de la incertidumbre buscan sus juguetes bajo los escombros estamos con tropas del batallón de ingenieros tropas del batallón de hachera integral ayudando a la recolección de escombros en la zona también hace presencia socorristas de la defensa civil y vecinos de otros sectores y mucha atención porque Noticentro 1 CMI conoció la identidad de la tercera persona víctima de la masacre en el municipio de Río Negro en Antioquia Brian Muñoz es la tercera víctima de la masacre en Río Negro Antioquia horas antes la alcaldía de ese municipio confirmó que en el ataque de sicarios también murió Lina Marcela Argel y Diego León Gómez según la investigación este último es conocido como alias Coyote las tres personas tienen antecedentes uno de ellos alias Coyote era precisamente la persona que se encargaba de la distribución de estupefacientes y tenía toda la operación logística de distribución en esta zona de Río Negro conocido como Juan Antonio Murillo según las autoridades en la zona hay una confrontación entre los grupos delincuenciales El Alto Laberinto y Los Mesa y la inclemencia de las lluvias sigue provocando estragos en el departamento de Antioquia en las últimas horas colapsó parcialmente el templo parroquial del corregimiento Aragón del municipio de Santa Rosa de Osos en el norte del departamento de Antioquia organismos de socorro confirmaron que por fortuna no hubo personas lesionadas pero se ordenó la evacuación temporal de este templo en el que por ahora no se podrá realizar ningún tipo de celebración mientras avanza la evaluación de este terreno información desde la capital de Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Gracias Hernán al regresar a Noticentro 1 CMI se accidenta embarcación de Tanzania en Cartagena Seguimos en Noticentro 1 CMI En Cali ladrones se engañaron a una casa de apuestas y se robaron 230 millones de pesos Sebastián Bedoya ¿Cómo es la historia? Hola Bianca televidentes muy buenas tardes esta historia comienza con la suplantación de identidad de los funcionarios de una empresa transportadora de valores que lograron engañar a los integrantes del cuerpo de seguridad de esta casa de apuestas para sustraer el dinero sin levantar sospecha Hasta esta casa de apuestas en Palmira Valle del Cauca llegaron sujetos que con engaños lograron retirar del lugar más de 234 millones de pesos y huir sin levantar sospecha teniendo en cuenta que suplantaron al personal de la empresa de seguridad encargada de transportar los recursos Llegan dos personas plenamente identificadas con un uniforme y unos carnets de una empresa de transporte de valores se entrevistan con el personal de seguridad de esta agencia de apuestas donde manifiestan que venían a recoger un dinero La policía fiscalía y la empresa de seguridad indagan para establecer si hubo complicidad por parte del personal de las compañías involucradas en el asalto y con el sistema de videovigilancia intentan establecer las identidades de los delincuentes En otras noticias las autoridades también buscan a los adolescentes responsables de profanar una tumba en un cementerio del norte de Cali De esta manera fue como ocho sujetos se tomaron fotografías con un cadáver de quien al parecer sería uno de sus amigos luego de profanar la tumba donde permanecía en este camposanto del norte de Cali y no contentos con ello también jugaron con algunos de los restos Rechazamos de manera rotunda esto solamente las muestras de la degradación ética y moral del comportamiento de nuestra juventud Uno de los jóvenes porta un arma cortopunzante mientras que otros intentan cubrir sus rostros para no ser identificados sin embargo a través de cámaras de seguridad buscan establecer su paradero para aplicar las sanciones respectivas y anuncian aumento de la vigilancia en el lugar Estamos tomando contacto con los administradores de este cementerio allí hay una vigilancia privada una vigilancia que tiene la responsabilidad de generar la seguridad dentro del establecimiento allí santo pero igual ya hay un personal de policía judicial investigando qué sucedió realmente si sacaron un cuerpo Vamos a hacer presencia en el territorio ya tenemos nuestras cámaras con mayor funcionamiento con mayor frecuencia mayor visualización ya le hicimos mantenimiento a la gran mayoría de ellas y nos va a permitir monitorear y vigilar el comportamiento ciudadano También las directivas del cementerio advirtieron que ese mismo día hubo otros desmanes que desbordaron la capacidad del personal de su seguridad privada Y finalizamos con otra información judicial y es que las autoridades confirmaron la identidad de la víctima que fue asesinada sobre el sector de Confandi El Prado en el norte de Cali corresponde a Linda Estefanía Gudelo de 24 años de edad ella fue ultimada por sicarios cuando se desplazaba en su vehículo particular el acompañante de la mujer resultó gravemente herido y permanece en un centro asistencial de la capital del Valle del Cauca Es por ahora toda la información en Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1CM Gracias Sebastián Una embarcación con bandera de Tanzania se accidentó saliendo a aguas de Cartagena Hay cuatro desaparecidos Tatiana ¿Cómo va el operativo de búsqueda? Bianca Televidente es muy buena tarde Lo que ha manifestado el cuerpo de Guardacostas es que continúan con las labores de búsqueda de cuatro personas que permanecen desaparecidas por medios aéreos y marítimos Esta embarcación había zarpado desde el puerto de Cartagena con rumbo a Panamá La emergencia se registró por la entrada de agua que produjo el rápido hundimiento de la embarcación tipo remolque de bandera de Tanzania con nueve tripulantes a bordo de nacionalidades colombiana cubana venezolana y panameña Se recibe llamada por parte de la agencia marítima informando el siniestro de una embarcación a aproximadamente 60 millas náuticas de la boya de mar de Cartagena La fuerza naval del Caribe activa el procedimiento de búsqueda y rescate utilizando los medios disponibles logrando llegar al área y efectuando el rescate de 0,4 náufragos y la recuperación de un cuerpo sin vida A esta hora las autoridades continúan las labores de búsquedas a través de medios marítimos y aéreos de varias personas que continúan desaparecidas La fuerza naval del Caribe continúa con los esfuerzos de búsqueda de 0,4 tripulantes desaparecidos durante el siniestro La embarcación había serpado el día de ayer desde el puerto de Cartagena con rumbo a Panamá Entre tanto las personas rescatadas fueron trasladadas a Puerto Seguro donde se les verificó su estado de salud Las personas rescatadas han señalado las autoridades que se encuentran en buen estado de salud Por ahora esto haga la información desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CM Gracias Tatiana Con la lectura del bando se da inicio al carnaval de Barranquilla temporada en la que el sector hotelero tiene grandes expectativas con la llegada de al menos 500 mil turistas Menfi Méndez con la información desde la Arenosa Bianca Buenas tardes Le cuento que en Barranquilla ya se siente el carnaval y esto es por cuenta de que mañana con la lectura del bando se da inicio a esta gran fiesta del Caribe colombiano una de las mejores del país Veamos el informe porque también se espera la llegada de al menos 500 mil turistas Con la lectura del bando inician oficialmente las fiestas del carnaval de Barranquilla y con ello una gran expectativa económica Según las proyecciones del distrito se espera que se muevan alrededor de 400 millones de pesos abanderados por las actividades comerciales Uno de los sectores con mayores expectativas es el hotelero Algunos ya tienen el 100% de las reservas para los tres días de carnaval Así lo indicó Alexander Bayona gerente del Hotel El Prado Las expectativas que tenemos para este año son bien interesantes desde el viernes de carnaval viernes, sábado y domingo están en el orden del 95% de ocupación hasta este momento ya reservas garantizadas Es un año totalmente diferente y con mucho crecimiento En cuanto a la prevención en salud el distrito activó la alerta hospitalaria con prioridad durante los eventos masivos Hemos socializado las instrucciones y lineamientos a la red de hospitales y clínicas públicas y privadas de Barranquilla En todo caso el autocuidado va a ser lo más importante evitar los excesos Las autoridades de policía también activaron su estrategia de seguridad como las de tránsito sus planes viales para esta temporada Y como esta es la fiesta de todos donde representamos también al país la policía estará muy atenta a todo lo que tiene que ver con los planes preventivos de seguridad pero también la Secretaría de Salud con su plan de contingencia Este es todo en información El gobierno estadounidense comenzó a tomar medidas para evitar el incumplimiento de pago de la deuda mientras el Congreso se encamina a un enfrentamiento entre demócratas y republicanos por el aumento del límite de endeudamiento de la nación norteamericana La secretaria del Tesoro Janet Yellen informó a la Cámara de Representantes que la autorización para emitir deuda expiró ayer y ahora para cubrir los gastos públicos y los vencimientos el Tesoro deberá recurrir a medidas extraordinarias y a sus reservas de efectivo Dado que pueden ayudar a reducir la cantidad de deuda pendiente sujeta al límite actualmente fijado en 31,4 billones de dólares pero si no se renueva el permiso para endeudarse Estados Unidos podría suspender pagos en junio Dado que la ley estadounidense requiere que el gobierno pida permiso al Congreso para emitir deuda y el actual problema es que los resultados de las últimas elecciones han dejado la Cámara de Representantes en manos republicanas por lo que se prevé una batalla política sobre el gasto público y desde ya la oposición exige al gobierno que reduzca el déficit público actual que consideran insostenible La secretaria del Tesoro instó respetuosamente al Congreso a actuar rápidamente para proteger la garantía plena de Estados Unidos advirtiendo que el cumplimiento de las obligaciones del gobierno causaría un daño irreparable a la economía estadounidense especialmente en su credibilidad La OMS informó que China registró la cifra más alta de hospitalizaciones por COVID desde el inicio de la pandemia mientras el Financial Times denuncia la falsificación de certificados de defunción Según un informe semanal publicado por la Organización Mundial de la Salud la crítica a situación sanitaria de China no da un asomo de alivio al contrario parece que las cifras serán cada vez peores La Nación reportó un gran salto en las hospitalizaciones por COVID-19 en la semana del 15 de enero De acuerdo al documento la cantidad de personas hospitalizadas por esta enfermedad en el gigante asiático aumentó un 70% de una semana a la otra llegando así a 63.307 pacientes Esta es la cifra semanal más alta que China ha informado desde que surgió el COVID hace más de tres años De todas formas la OMS aún guarda los datos provisionales detallados y desglosados por semana de informes para poder tener una imagen más clara y precisa de la situación epidemiológica de cada región del país En estos documentos que Pekín enviará se precisará además sobre 60.000 muertes hospitalarias adicionales relacionadas al coronavirus que fueron reportadas en el país la semana pasada y no habían sido incluidas en el recuento Reiteran al gobierno de Xi Jinping su pedido por datos más detallados como la cantidad de muertes el exceso de mortalidad y las secuencias genéticas que permitan detectar de manera temprana una nueva variante Más de 7 millones de personas están bajo alerta invernal debido a un temporal de nieve que comienza a afectar al noreste de los Estados Unidos En general la región podría haber nieve lluvia helada o una mezcla de ambos cayendo rápidamente en algunas áreas además el hielo mezclado con unos pocos centímetros de nieve puede acumularse en zonas del norte del estado de Nueva York y el centro de Nueva Inglaterra donde las autoridades instaron a los residentes evitar salir a las carreteras y estar preparados para una tormenta El presidente de México Andrés Manuel López Obrador contempla la petición del Chapo Guzmán de traslado de prisión de Estados Unidos a México El ex líder del cartel de Sinaloa alega maltrato psicológico por medio de un mensaje enviado a la Embajada de México en Estados Unidos Según sus abogados está descontento con las duras condiciones de la prisión incluido el aislamiento y la falta de luz solar Y hasta aquí Noticentro 1 CMI A continuación lo sé todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias Feliz tarde